...hasta la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde el presidente de Cuba, Raúl Castro, solicitó la independencia para Puerto Rico. Vamos a ver y a escuchar el momento. Ratificamos nuestra convicción de que el pueblo de Puerto Rico merece ser libre e independiente. Y luego, luego, de más de una centuria, sometido a la dominación colonial.